En este vídeo te voy a estar enseñando 25 mobs que Mojan rechazó pero que iban a salir dentro de Minecraft. Pasaremos desde algunos mobs que absolutamente nadie recuerda hasta otros que directamente nunca se llegan a anunciar. Comenzando con los primeros mobs de los que vamos a hablar en el día de hoy, este vídeo va a ir yendo de los mobs que todo el mundo conoce y poco a poco nos iremos adentrando mobs que nadie pero que nadie conoce. Pero para empezar este vídeo, hablemos de todos los golems que iban a meter a Minecraft y que nunca llegaron. Como por ejemplo una idea que iba a llegar que es el Melon Golem, el golem de melón, el golem de sandía. Está claro que este va a ser un mob que querían ir al juego ya que de primera ya teníamos estos golems que se hacen con calabaza. Y además de esto, los golems de melón han sido muy populares dentro de la comunidad. Por lo tanto era una buena opción que realmente Mojang metiese estos golems dentro del juego. Pero finalmente nunca pudieron llegar. Otro golem que podía haber llegado a Minecraft pero fue totalmente rechazado fue el golem de horno. El cual llegó en Minecraft Hearth. Si te preguntas que fue Minecraft Hearth, Minecraft Hearth fue un juego de móvil el cual salió hace varios años que quería competir contra Pokémon GO y ese tipo de juego. Este juego actualmente no existe porque lo han borrado. Pero algo muy interesante es que dentro de este juego de Minecraft hubo muchos mobs que Mojang quería añadir al juego pero nunca añadió. Y efectivamente uno de estos mobs es el Furnace Golem. En este vídeo te voy a estar deseando varios mobs más de Minecraft Hearth que van a añadir a Minecraft pero nunca añadieron. Así que te recomiendo quedarte hasta el final para averiguar cuáles son. Pero continuando con lo realmente importante, vayamos con el siguiente mob. El cual es el Tuff Golem. Este mob seguramente lo conozcáis mucho mejor que este pibe por ejemplo que fue bastante exclusivo. Y es que el Tuff Golem fue literalmente una de las votaciones más importantes del año pasado. Por lo tanto realmente el Tuff Golem fue un mob bastante pero que bastante importante que podían haber añadido a Minecraft pero no ganó las votaciones. Los cerdos de Minecraft siempre han sido muy característicos pero nos hemos dado cuenta de que realmente las variantes de este mob son muy pocas. Es decir, nulas. Literalmente solamente tenemos al cerdo. Es por eso que he añadido todas estas variantes de cerdo. Empezando por esta. La cual efectivamente para los que seáis más fans de Minecraft este mob ya lo conoceréis. Es el Maddie Pig. Es decir, el cerdo como roños o el cerdo con barro. Este mob también estaba en Minecraft Hearth. Y la verdad es que es muy popular entre la comunidad porque es bastante bonito. Está bastante chulo. Continuando con algunos mobs tenemos por aquí el Spotted Pig. Que es el cerdo con lunares. Literalmente es un cerdo como los normales. Pero en este caso este cerdo tiene como manchas por así decirlo. Después tenemos el Pale Pig. Que básicamente es el cerdo como más blanco. Un poco más con la piel más blanca. El cerdo cabreado. El cual, bueno, no se llama cerdo cabreado. Pero yo lo he llamado así porque lo parece. Después tenemos el Motted Pig. Que es otro tipo de cerdo. El cual es como, madre mía, si parece una capibara. Tenemos por aquí el Suti Pig. Que es otro tipo de cerdo. Un poco más oscuro. Y por último, tenemos este último. Que tiene como roña debajo. Ya hemos hablado de animales. Como por ejemplo el cerdo. Pero, ¿y si añadiésemos también nuevos tipos de vaca? Pues os presento, amigos, la mejor vaca de la historia. La vaca Guli. O Guli Kao. O como lo quieras llamar. Esta vaca mola bastante. Ya que aparecería en otros biomas que no son los de Esplanada. Después tenemos aquí a Senkou. Que es otra vaca. No hay mucho más que comentar. Tenemos por aquí la vaca albina. La cual es totalmente blanca. La Sunset. Que es como, no sé, muy extraña. Muy como atardecer. Atardecer. Uki Kao. Que es como galleta. No entiendo muy bien por qué se llama así. La Pinto Kao. La Krim Kao. Y la Umbra Kao. O sea, hay más vacas. Esta es como la Emo, más o menos. Y bueno, que no se nos olvide la Diary Kao. Ahora nos hemos ido a los océanos. Ya que por estos lugares está un poco vacío. Es un poco aburrido. La verdad es que no hay casi nada. Es por eso que os presento al Tropical Slime. Es un slime que literalmente aparece en las zonas de agua. Este slime no os lo voy a negar que es un poco raro. Es decir, tiene unos ojos bastante graciosos y a los lados tiene como pescado. Es un slime que le daría bastante vida a los océanos. Nos encontramos en una nueva estructura de Minecraft. Y como podéis comprobar, esta es extremadamente bonita. Esta estructura es una nueva estructura que van a añadir a Minecraft junto a un nuevo aldeán. Como podéis comprobar en esta estructura, pues había unos lobitos por aquí, un poco de decoración. Y dentro de este lugar nos encontraríamos al nuevo mob de Minecraft que iban a añadir, pero al final no lo hicieron. Efectivamente, estoy hablando de la ilusión. Este es un mob que molaría bastante que añadicen a Minecraft, ya que tenía ataques bastante únicos. Además, esta casa es bastante interesante. Me recuerda un poco a las casas de bruja, pero sin ser tan inútiles. Ya que tenemos por aquí un cofre, el cual nos daría, pues mira, una bundle, que no está en Minecraft todavía, por cierto. Después tenemos pues un cofre, algunas cositas, pociones y aquí otras pociones que podríamos robar. Después si subimos por aquí arriba, pues poca cosa, no entra absolutamente nada. Lo bueno de la ilusión es que nos dropearía esta cosa, este nuevo tótem de Minecraft. El cual os preguntáis que qué hace, pues no tengo ni idea, compañero. Sé lo mismo que tú. Así que lo que voy a hacer es tirarme desde arriba y comprobar qué hace. A ver, a ver, a ver. No me he muerto, no me lo creo. Ahora sí, chicos, nos morimos. Sí, hola, hola, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vale, hacemos lo mismo. Pero lo que nos da es invisibilidad por unos cuantos segundos. Es decir, por una parte no morimos y por otra parte somos invisibles. Lo cual es un poco mejor que los tótem de invisibilidad de por sí. Después tenemos un montón de variantes para los pollos. Y es que los pollos no tienen ninguna variante. Y algunas variantes pueden ser este pibe, que es un poco más naranjilla, está bastante bonito. Este un poco más oscuro también, stormy, bronceado. Este un poco de oro, este pibe así un poco más no sé qué. Este fancy, que este mola bastante. Esto es como medio rockero. Y ahora veremos con los que casi nadie conoce. Vamos con algunos como, por ejemplo, la Jolly Llama. La cual también se pudo ver en Minecraft Her. Esta llama, la verdad, es que está bastante chula. O sea, de decoración molaría muchísimo. Ya que tiene una decoración así bastante navideña. Y se ve bastante bonita. Después tenemos otro, que este sí que lo conocéis bastante. Y estoy hablando del Rascal. El Rascal ya conocemos lo que hace, porque lo vimos en la Minecraft Live de hace un año. Pero bueno, este mob la verdad es que molaba bastante visualmente, pero al final no lo añadieron. Y ahora variamos con un zombie, que es una variante que iban a añadir por parte de Mojang. Pero que al final se descartó, que es este pibe, que es como un zombie. Pero bueno, una variante, sin más. Este zombie, os preguntaréis qué es lo que dropea. Así que bueno, voy a comprobarlo. La verdad es que yo tampoco lo sé, amigo mío. ¿Qué te crees? Que lo sé todo. Madre mía, no suelta nada. Increíble, típico de Mojang. Aunque esto no es de Mojang, pero da igual. Después tenemos por aquí otro mob, el cual es una variante del gato. El cual es Dight Cat. El cual es como un gato, pero morado. La verdad es que tampoco es nada del otro mundo. Otro mob que todos conocemos. El Glare. El Glare la verdad es que mola mucho visualmente. Lo tenemos por aquí. Y este efectivamente es un mob que Mojang rechazó básicamente porque perdió la votación. En el caso de que hubiese ganado, pues hombre, lo hubiéramos tenido, supongo. Y por último en este vídeo vamos a ver el mob más exclusivo que casi nadie conoce que iban a añadir a Minecraft. Y este es el Lobo Esqueleto. El Lobo Esqueleto por las noches estará acechando y dará bastante, pero que bastante mal rollo. Y es que en Minecraft tenemos muchos esqueletos. Mirad, por ejemplo tenemos este, que es el Caballo Esqueleto. Tenemos el Wither Esqueleto. Tenemos el Esqueleto Normal. Y ahora, quería añadir a Minecraft este nuevo mob que básicamente le daría bastante vida a los lobos. Y realmente en este vídeo os podría enseñar muchos, pero que muchos nuevos mobs. Como por ejemplo este pibe, que da bastante mal rollo. Pero la realidad es que el vídeo se me haría totalmente infinito. Es por eso que te invito a dejar un like, suscribirte y verte este vídeo que te dejo en pantalla. Y si os gusta este vídeo, podré hacer otro explicándoos unas cuantas cosas más. Así que espero que os haya gustado este vídeo. Dejad un like, suscribiros al canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.